Crean mucho en sus ideas, crean mucho, que confíen mucho en su instinto, en aquello que están creando, pero también que tengan mucho cuidado en la manera en la que lo quieran ejecutar, en que lo ejecuten de la manera más eficiente posible. Realmente es que todos los años están creciendo, si todos los años están en 5 millones, en 10 millones, cuestionense, cuestionense porque el día de mañana va a desaparecer, porque a alguien más se le va a ocurrir algo diferente y hasta llegó el paseo. Una cosa es emprender y otra cosa es innovar. Cuando juntas ambas cosas se vuelve súper poderoso, buscar de alguna manera poder penetrar ya sea nuevos segmentos o ampliar ya sea la base de clientes que tenemos también o incrementar el tiempo de vida de los consumidores que en día ya tenemos. Pero el objetivo máximo, crecimiento.